El fiscal general del estado, Ramiro Guerrero, se refirió este martes al audio filtrado en el que la jueza Patricia Pacajes asegura que el bebé Alexander no fue violado y que el médico Yeri Fernández, sentenciado, es inocente. Primero, nosotros no tenemos nada oficial, no sabemos si esos audios son verdaderos o no, habría que seguramente hacer una pericia precisamente en el Instituto de Investigaciones Forenses. Segundo, de ser cierto, realmente dejaría mucho que desear que una administradora de justicia se exprese en esos términos, cuando la pregunta es si realmente pensaba, si tenía ese criterio, ¿por qué? ¿Por qué actuó de otra manera? ¿Por qué actuó de otra forma? Además, hay que tomar en cuenta que ese juzgado no es unipersonal, es un tribunal conformado por varios jueces. Guerrero informó, además, que en coordinación con el Ministerio de Justicia se instruyó una auditoría al caso Alexander. Sin duda, lo que se ha pedido de manera inmediata, por un lado, entiendo eso en coordinación también con el propio Ministerio de Justicia, una auditoría al caso. En lo que respecta al Ministerio Público, nosotros consideramos que hay etapas e instancias en un proceso. No es un proceso que se lo puede ganar en los medios, que se lo puede ganar en las redes sociales o con la presión. Es una investigación que se ha hecho, hay pericias, para eso hay contrapericias, hay una sentencia, para eso hay apelación, para eso hay casación. Hay diferentes instancias que los propios abogados conocen y saben. En el audio, la jueza implica a fiscales en el proceso penal irregular que habría terminado en el encarcelamiento del médico Yeri Fernández en el penal de San Pedro de la Paz. Ante tal situación, Guerrero negó intereses políticos o económicos en el caso. El sentido común nos hace responder eso. ¿Cuál puede ser la intencionalidad de querer molestar, arruinar a una persona, a un profesional o a cualquiera? O sea, no, aquí no hay interés económico, interés político, de ninguna índole. El trabajo que se hace es con total y absoluta objetividad. En próximos días, el Consejo de la Magistratura convocará a la juez Patricia Pacáquez para establecer audio sobre el caso Alexander. En los próximos días, el Consejo de la Magistratura convocará a la juez Patricia Pacáquez por el audio que la vincula, donde sostiene que esta conocía que el médico Yeri Fernández, a quien acusó a 20 años de cárcel, es inocente. Primero se le está solicitando un informe escrito, ¿no es cierto?, para que tengamos un respaldo, pero asimismo también vamos a convocarla, bueno, la unidad de control y fiscalización la va a convocar para tomar una entrevista con ella, ¿no?, y establecer lo que es lo que ha sucedido, si evidentemente eso no es como ella habría manifestado o habría referido en esa grabación. Ante este audio que revela irregularidades en este caso, la juez deberá presentar un informe escrito, donde sostendrá si es esta la del audio o desvirtúa este extremo. Vamos a ver los mecanismos pertinentes, pero de todos modos, como conoce, nosotros somos únicamente una oficina administrativa y no investigativa, ¿no es cierto?, no tenemos peritos, o más bien no contamos con peritos, no contamos con este tipo de elementos para poder resolver esa situación, pero existen también otros mecanismos por los cuales se puede también identificar esa situación, como es con las otras personas que haya podido ella mantener la entrevista. Desde la jornada pasada, la juez solicitó su baja médica. Esta baja médica nos ha llegado el día de hoy y establece que la doctora Pacajes H. Petrona, dice Patricia, habría solicitado su baja médica el día de ayer, 17 de septiembre de 2018, y es por dos días, es decir, desde el día de ayer hasta el día de hoy, 18 de septiembre, la misma que sería reincorporado nuevamente el día de mañana. Ante esta situación, la defensa legal del médico Jerry Fernández pide la anulación de la sentencia contra el galeno por el caso Alexander. El abogado del médico Jerry Fernández anunció la solicitud de anulación de la sentencia por la supuesta violación al bebé Alexander, galeno que está sentenciado a purgar una pena de 20 años de cárcel sin derecho a indulto. El que ha estado tapando siempre la averiguación de este caso y de que se llegue a la verdad histórica de los hechos, ha sido el propio Ministerio Público, no el doctor Guerrero, ojo, quienes estaban circunstancialmente en las audiencias de juicio oral. Nos han impedido acceder a este tipo de elementos de prueba que son tan importantes. Es un caso que nos llama mucho la atención y que de comprobarse el audio como tal, tiene que haber responsables, y esos responsables tienen que pagar el perjuicio que se ha ocasionado a este doctor. Esta jornada de derechos humanos junto a la familia del médico se reunieron para abordar la situación sobre el galeno, que estaría encarcelado de manera injusta, luego de difundirse un audio de la juez Patricia Pacajes, quien sostiene que conocía que Fernández es inocente. Desde el principio del caso, desde el año 2014, la Asamblea de Derechos Humanos ha dado seguimiento al caso del doctor Jerry Fernández, ha asistido a las audiencias y, como lo menciona el doctor Alanes, ha percatado un conjunto de irregularidades no solo por parte de los fiscales asignados, me refiero al doctor Edwin Blanco y a la doctora Boyán, sino por otras autoridades que formaban parte del juicio en contra del médico Jerry Fernández. A la fecha, la defensa del médico sostiene que se desconoce el paradero de la forense Ángela Mora, quien aseveró en 2014 que el bebé Alexander fue víctima de violación. Esta no se encontraría en el país. Vamos a hacer unas indagaciones, pero yo creo que a raíz de todo lo que está surgiendo en los medios de prensa, ya otras instancias deberían hacer ver si la doctora Ángela Mora se encuentra en el país y en todo caso que venga a defender la pericia que en su momento ha realizado. ¿No estaría aquí usted por el momento? Creemos que es así. Por su parte, el Colegio Médico de La Paz conformará una comisión jurídico-médico para investigar si existieron irregularidades en las investigaciones de este caso. La juez Pacajes podría ser suspendida por dos años en sus funciones por haber emitido una sentencia contra Fernández sabiendo que este es inocente. Estamos ahorita abriendo una caja de Pandora y esta caja de Pandora nos puede establecer que muchas personas que están privadas de libertad hoy en día puedan ser inocentes. Aún se espera la fecha y hora para la audiencia. Desensaciona la detención preventiva del galeno. El presidente de la Cámara de Senadores, Milton Barón, espera que se corrobore veracidad del audio. Este es un tema que debe ser investigado con la mayor celeridad. La auditoría que está iniciando el Consejo de la Magistratura debe concluir lo antes posible. Si se llega a comprobar que la voz que está circulando en el video, si realmente corresponde a la jueza Pacajes, realmente ella va a estar en problemas. Sería una situación muy grave. Sin embargo, este es un tema que está radicado en la justicia ordinaria. Nosotros pedimos que a la brevedad posible se hagan las investigaciones correspondientes, que se lleve efecto la auditoría jurídica para establecer la verdad en relación a la tramitación de esta causa. Y si se llega a comprobar que la voz corresponde a la jueza Pacajes del video que está circulando, sería realmente muy grave y la señora estaría en problemas. Pero, sin embargo, deben ser las instancias competentes por ley las que lleven adelante esta investigación. Y a partir de ello, de comprobarse los hechos que hoy se está denunciando, tendrá que imponerse las sanciones que en ley correspondan. En las últimas horas se conoció un audio en el que supuestamente se escucha a la jueza y presidenta del Tribunal Décimo de Sentencia, Patricia Pacajes, quien habría confesado en una reunión privada, mientras consumían bebidas alcohólicas, que el joven médico Jerry Fernández es inocente, que la sentencia fue armada por errores en el informe médico forense y por la presión política. La crítica dentro de la Asamblea Legislativa ha sido generalizada. Es decir, el Ministerio Público, que tiene la responsabilidad de la acusación, de colectar las pruebas, de validar un trabajo correcto cuando se recoge toda la pericia, luego tiene que sustentarla, tiene que sostenerla en un juicio ante un tribunal. Este es el acta de inicio de juicio oral en contra del ciudadano Fernández Sumi, Jerry y otros. ¿Cuáles son los fiscales que se han presentado para defender todo lo, entre comillas, bien, que en realidad fue pésimamente investigado? Fueron los fiscales Edwin Blanco Soria y la fiscal Susana Boyanteles. El 13 de noviembre del 2014, el bebé de ocho meses a denombre Alexander perdió la vida a raíz de un paro cardiorrespiratorio, presentaba un sangrado profuso en la región anal, por lo que la forense estableció que el menor habría sido víctima de violación. En marzo de este año, el tribunal a décimo de sentencia de La Paz a condenó a 20 años de prisión al médico Jerry Fernández por el delito de violación.